Hola, me llamo Ruby Freilich, soy una enfermera practicante para Norton's OBGYN Associates. He estudiado en el hospital ya ocho años y voy a andar aquí en la oficina. Tengo ocho años practicando en el hospital con las mamás que van a parir. Me encanta ayudar a las mamás nuevas a empezar su embarazo y terminar el embarazo todas juntas. A mí me encanta trabajar con las mujeres que estoy cuidando, ayudándolas y guiándolas durante su parto. Ahí estoy ayudándonos con la respuesta, platicando con el doctor y el equipo, practicando lo que vamos a hacer con su cuidado. Mis papás y yo somos de LaGrange, Kentucky. Allí tenemos ya desde que nací. Y luego fui a Bellarmine University para mis estudios de colegio. Lo que me gusta hacer para divertirme. Estoy casada, yo tengo dos perros grandes y mi familia y estamos todos juntos. Ando con amigos y con mi familia cercana también.